...volvemos un año más con queso Wisp Becerrita... ...del 16 al 22 de noviembre... ...pueden degustar bien los quesos al corte... ...o bien los platos elaborados... ...podemos degustar los siguientes quesos... ...tanto en tapas como raciones... ...el queso roncari... ...el queso de cabra payolla de ubrique... ...el maún curado... ...el queso de bebeja de Soria con trufa... ...el gran apadano de 15 meses... ...todo patrocinado por Sevillana de Quesos". Bueno aquí estamos un año más con la degustación de queso Wisp... ...y hemos preparado unos quesos tanto al corte... ...por raciones como por tapa... ...y unas cuantas elaboraciones... ...para empezar os diría que empezaran con una tablita de queso Wisp... ...que lleva su poquito de nueces, su cabello de ángel... ...y su carne de membrillo... ...con cinco variedades de queso distintas... ...después podríamos seguir con una ensalada de Teté de Moet... ...una regañá... ...con boleto sarteado... ...unos huevos estrellados... ...con patata, queso azul y trufa... ...un cordero, un lomo de cordero relleno... ...de parmesano... ...y berenjena frita... ...y después un lingote de requesón... ...para postre... ...con una frutita del bosque... ...y unos hilitos de cuajada por encima... ...yo creo que es una variedad... ...bastante apetitosa... ...y espero que... ...que puedan venir a degustarlo... ...gracias... ...y por favor ее... ¡Gracias!